Amigas de las redes sociales, pues me encuentro aquí en la comunidad de Avellano Buenavista del municipio de Pueblo Nuevo Solista Huacán, Chiapas, donde vine a saludar a mis amigos y amigas en esta bella comunidad, pues deseándole todo lo mejor de los éxitos de este 2018 y vine a refrendar un compromiso a virtud de la petición de la parte interesada que es las autoridades, sobre todo a la gente, de reforzar sus proyectos en esta comunidad, por lo tanto, pues les voy a darle cumplimiento los acuerdos y vamos a seguir trabajando fuertemente durante este proceso 2018, pues desde este lugar les mando un cordial saludo, que Dios les bendiga y vamos a echarle todas las ganas del mundo. Muchísimas gracias.